bueno chicos se llegó la hora de cena y vamos a hacer unos sándwiches de roast beef como se llama aquí está el nombre y aquí está la carnita mucha gente se la come sólo así en sándwich pero a mí no me gusta así así que este a mí me gusta echarle verdurita y me gusta pasarla por aceite ahorita van a ver ustedes lo que yo voy a hacer porque me gusta hacerlo con queso mozzarella y ya pues su carnita y bien fritita y así no porque mucha gente se la come así pero yo lo voy a hacer diferente bueno nos gusta hacerlo diferente así que pues vamos a la mano manos a la obra porque ya casi viene mi esposo vamos a comenzar y todo eso para ti espinaca solo para nosotros porque los bichos no como este no crean que se quemó este no está doradito a mí así me gusta doradito igual que el queso el queso ahí lo dejo a que se queme es que entre más quemadito más rico y así nos gusta verdad cada quien se lo come como quiere a nosotros así nos gusta ahora 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 doblarlo tiene que doblar ahora empiezo a comer ahí va y ahí hay pico cuando yo era cuando yo era y así que voy a hacer los demás yo y así que voy a hacer el queso 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 y así que voy a hacer el queso